Ah, a veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa hiciste que no te puedo olvidar ¡Gia! 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 ¡Make some noise, Max of the Coruldines! ¡Lolo's Pedo y Pierre! De verdad, es como un sueño de hecho realidad por estar aquí con todos ustedes. Ustedes saben que yo tengo mucho amor, mucho cariño por cada uno de ustedes y la gente es mexicana. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué? Porque hoy en día tú puedes hacer y ser todo lo que quieras. Y por sí, yo soy chichichilla K. Mira, ustedes están aquí dándome mucho amor. Allá está mamando verga. Mira, 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 mira. Yo hago mi trabajo muy bien. Un vez, dos veces, tres veces, pa' afuera foto Pero a veces pasa la cosa, ¿no? A veces pasa la cosa porque la vida no es perfecta Ni yo, ni ustedes, ni ese lugar porque somos humanos Somos bien fortunados por estar aquí hoy ¿Qué quieres que me cuente? Yo que me siento muchas preguntas, muchas, así como bien misterios, ¿no? Porque yo soy como una china La voy a tiempo porque si me corte, no Yo está clamando verga Son todos, todos los, ¿cómo se dice aquí? Las versatiles ¿Los versatiles? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tú, no, tú eres un pasivo, ojalá ¿Cómo se dice esto? ¿Plata? ¿Inter? ¿Inter? ¿Como un intercambio? Bueno, a mí me gusta el dinero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, un aplauso, ¿quién nos vio en el VMA Music Video Award? ¿Los gustaron? ¡Sí! ¿Quién fue más perra, yo o Mayden? ¡Ahí chicos, ni ha empezado el show! Pues sí empezó, pero ahora estoy tratando a tomar tiempo, ¿no? Porque todo toma tiempo En vez de mamando la verga en el baño Pero si tú quieres Yo soy una chica bien, bien expensa, ¿ok? Yo me gustó hasta el colegio, ¿ok? Mis mamadas están bien caras So, por favor Por favor, no vengan con sus, con sus avenas Sus absolutis Pero Absolutamente Mira Absolutamente Porque es bonito, ¿no? Mira, yo soy Yo sé que yo soy como una china loca, ¿no? Porque ustedes nunca han visto una asiática loca como yo Hablando el español sobre hasta mamando verga en el baño En casa me dicen la china cocina Y me encanta ¿Por qué no? Yo soy mujer ¿Por qué no? Sí, yo soy mujer ¡Mucho! 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 So, vamos a tratar otra vez Como un pasivo y otro pasivo ¡Vamos a hacerlo de nuevo! Cuando yo entre al escenario, ustedes me van a dar un aplauso tan grande como nunca me han visto.